Estoy en eso porque es bastante voluminoso. Yo soy muy perlijo, lo hice a imprimir y lo estoy analizando. Bien. Ayer declaró nuevamente, tengo entendido, usted sabrá, el casero del campo de la familia Sena. Mire, yo lo que sé, lo sé por los medios, porque ese acto procesal lo notifican en la defensa de los co-imputados. O sea que yo conozco lo que dijeron los medios que iba a ampliar anoche la declaración de imputados. Claro, claro. ¿Cómo...? De acuerdo a lo que usted pudo observar del expediente, un caso que ha conmocionado a toda la sociedad provincial, es un caso, yo le decía a la audiencia, es un caso que uno lo analizaba y lo veía desde lejos en el sentido de que pasaba en otros lugares, en las grandes ciudades, y nos asombraba, pero no pensábamos que podía ocurrir en nuestra capital. Pedro, mire que hay muchos femicidios, si mal no me equivoco, el Chaco es que está en los primeros lugares en cuanto a cantidad de femicidios. A este, si es un femicidio, mi defendido no está ni imputado de femicidio, sino de homicidio calificado. Claro, claro, el hijo César, sí, porque, bueno, por su relación de pareja o de esposo o exesposa, entonces le puede caber la calificación de femicidio en el caso de que se den las condiciones que exige la ley. Claro. Pero, mire, se han acusado de homicidio calificado. Bien. Ahora, ya les digo, acá ha habido muchísimos, no muchísimos, pero hubo muchos femicidios, y la trascendencia nunca ha tenido la trascendencia que ha tenido esto. Claro, tiene que ver también con el ámbito en el que se produjo, si es femicidio o no, pero bueno, digamos, el ámbito de quiénes son los... Exacto. ...es los imputados. Eso es lo que ha hecho, que le dice, le diera tanta trascendencia, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo sigue esto? ¿Esto se investiga, doctor, la Fiscalía Especial, lo está investigando? Sí, por supuesto, se sigue investigando. El fiscal ha tomado declaración de imputado, ahora tiene 10 días hábiles a partir de, antes de esto, que se le tomó, 10 días hábiles para resolver la situación procesal del imputado. Es decir, en esta etapa preliminar del juicio, el fiscal colecta todas las pruebas que considere necesarias y si llega de esta prueba a obtener la probabilidad de que el hecho existió y que lo cometieron los imputados, que hasta ahora figuran como tal, requiere la elevación de la causa a juicio, que es la segunda etapa, que es la verdadera, el verdadero juicio. Esto es preliminar nada más para saber si hay elementos para elevar la causa a juicio o el caso contrario, si de las pruebas que recolectó el fiscal, es la certeza absoluta de que el hecho no existió o no lo fue cometido por el imputado y el sobreseguimiento. Esa es la finalidad de esta primera etapa, que recién comienza. O sea, esto se va a seguir investigando, recuerdo lo que el fiscal considere, ¿no? O las pruebas que podamos ofrecer las partes. Bien. Doctor, de las pruebas de laboratorio, digamos, de las muestras que se fueron encontrando, eso todavía no está resuelto, ¿no? Eso no está determinado. No, no. Fue bien clara la ministra de Seguridad y el equipo, un comunicado a través de la prensa del Superior Tribunal de Justicia que tramite un comunicado del equipo fiscal que el resultado de las pericias que se van a realizar con los restos biológicos que han encontrado en algunos elementos, todavía no están, a pesar de que en algunos medios se ha dado por hecho de que se había encontrado sangre de la chica que desapareció de Cecilia, en eso no está todavía determinado. Claro. La investigación no tiene tiempo, ¿no es cierto? O sea, se puede desarrollar... Sí. Tiene dos meses, son rogables por dos meses más, y se encasa muy complejo, creo que hasta una... Bien. Y esto después es elevado a juicio por jurados. Exactamente. Este hecho está previsto expresamente en la ley, por la pena que le corresponde, de acuerdo a la imputación, que se ha juzgado por un juicio, por un jurado popular. Ese juicio por jurado, los doce jurados, digamos, que son sorteados, tengo entendido... Sí, por sorteo. Sí. Los doce jurados, lo único que determinan es culpabilidad o inocencia. Así es, ese mismo tiene un dictamen sin motivar. Claro. O sea, inmotivado. Que solamente dice inocente o culpable. Bien. Y uno no puede saber los motivos que lo llevaron a determinar la inocencia o la culpabilidad. Y el juez es el que determina la pena. El juez, después, si es declarado culpable en lo que emite el jurado, si es culpable, hay una nueva audiencia que ya se celebra entre el juez técnico que dirige el debate, dirige el juicio, y las partes al solo efecto de determinar la pena a imponer. Es el juicio de cesura, la audiencia de cesura. Y el juez técnico dicta la sentencia. Esa sentencia debe ceñirse al veredicto. Bien. Doctor, disculpe las preguntas que le hago, pero es para que usted nos eduque didácticamente como su capacidad lo pueda hacer. Porque muchas veces se escuchan en los medios análisis de estas cuestiones sin saber y sin que una persona, en este caso usted, abogado penalista de muchísimos años, nos pueda dar la información precisa. Ahora entonces... He escuchado barbaridades. Por eso. Barbaridades. Claro. Realmente ya no miro más. Escúcheme, doctor, por último y agradeciéndole esta oportunidad que nos da de conversar con usted. Sí. La etapa del proceso, ahora la investigación, hay dos meses entonces. En principio, yo no tengo código en este momento, pero creo que son dos meses, prorrogable por otros dos meses más. Sí. Y en casos muy complejos, podría llegar, no sé si hasta los seis meses o hasta el año. Bien. ¿Usted ya habló con Emerenciano Sena y Marcela Acuña? Sí, por supuesto. Bien. ¿Usted ya habló con Emerenciano Sena y Marcela Acuña?